Desde hoy en día, solo quieren los cuatro brazos Solo quieren todo de marca para emprisonar a sus amigas Antigamente era bom, yo clasero y paso solo Cata peor y una ron, antigamente era bom Ni yo desde hoy en día, y son llamados de bala Y ven en fita de tu bota, antigamente era bom Jogando bola en la street, y ahora solo que vivo G Y ahora solo que aprendí, y ahora solo que sentí Antigamente era big capital, antigamente era big capital Antigamente era big capital, antigamente era big capital Antigamente era big capital, antigamente era big capital Antigamente era big capital Bala perdida, te rompe de la maprosa o bebé No te he que criticar a tu sofá, ve la lógica Y le gusta, porque todo te descuera Más, y su amor fue pasando, y se pones que lo vi en la data Si tu no te envergonha, me levanta, te puse mi magoña Tampoco tipo de droga, tomo la que cosa juventude Doze anos chora por amor, doze anos tirou gravidez Yo to farto de esa estupidez, a pessoa espera fin de mes Arrala a procura do pão, cada mesa tengo que comer